Música Si alguien ha pactado con el Partido Popular cuantas veces ha querido, ha sido el PNV y siempre con el argumento de que era por el bien de Euskadi. Así que por favor, señor Ortuzar, deje de decir barbaridades, tonterías, acusando al Partido Socialista de pactos extraños. Música ¿O gana Pedro Sánchez con una mayoría suficiente para que nadie se vuelva a atrever a bloquear ese gobierno o nos comemos el trifachito con patatas y para cuatro años? No hay más. Música No creemos que se pueda resolver un problema complejo a través de un derecho a decidir que diga sí o no, de una respuesta binaria del sí o el no. Y este derecho a decidir, pretendido derecho a decidir que no es tal, no existe, no existe en ninguna Constitución Europea. Música No hay un proyecto mejor que pueda liderar España que el proyecto socialista, compañeros y compañeras. La única alternativa que hay es la que defienden las tres derechas, el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Existe esa alternativa, pero solo se hará realidad si cuenta con unos aliados en esta campaña. Con el aliado de la abstención y con el aliado de los que no se mojan cuando toca mojarse. Así que nada de eso es útil para la gente. Ni las escisiones de la izquierda van a ganar estas elecciones, ni los nacionalismos van a poder dirigir España. Si quieres parar a la derecha, vota Partido Socialista. Es la única alternativa. Música Música Música